Bienvenidos al canal, ¿qué tal lleváis la semana? Semana en Lidl España de artículos de la marca Parzai y vamos a viajar a Portugal que para este 4 de marzo también llevan artículos relacionados con la marca en la sección de exterior, sobre todo de jardinería y recordad que el lunes en España han llevado el día 26 artículos relacionados parecidos hay algunas mismas referencias que podemos comprar en la web a distintos o iguales precios y otras que aunque no estén en Portugal, puede ser que en la web de Lidl España tengáis algún artículo que llevan para este 4 de marzo que cae el lunes por parte de Lidl Portugal además rebajado con la aplicación de Lidl Plus, el 4.1 lo que es el corta ramas esta referencia actualmente no está, pero puede ser que tengáis otro modelo a 149 euros, pues como veis también usan la aplicación y luego el cultivador el cultivador a gasolina que costaría 349 euros este artículo normalmente no está actualmente en esta referencia en la web pero este artículo no suele ser disponible en tienda, normalmente tienes que comprarle en la web de Lidl España lo que sí que podemos comprar y además el día 26 puede ser que en el catálogo de tu tienda hayas tenido esta hidro limpiadora que en el caso de Portugal cuesta 119,99 para el 4 de marzo y la misma referencia la tenemos actualmente en la web más barata 109,99 al igual en el caso del CD desatascar tubos que está rebajado un 12% en Portugal de 15 metros, 21,99 actualmente en la web la tenemos de Lidl España 2 euros más barato, 19,99 luego tenemos un producto nuevo que no tenemos actualmente pues de complemento pues para la hidro limpiadora que costaría 24,99 y seguimos viendo pues más artículos relacionados con la sección de jardín sobre todo como podéis ver protecciones anti hierbas a 4,99 puede ser que otras referencias tengáis y otros artículos similares a 1,99 en la web luego también está el cepillo de ranuras 6,99 un 13% rebajado le van a llevar a Portugal y luego que es también pues el accesorio para colgar distintas escobas a 3,99 estas referencias no están pero puede ser que otras en la web sí que tengáis más artículos que nos vamos a encontrar el cesto flexible estos días Lidl España ha llevado los cestos flexibles si recordáis yo os comenté a 3,99 en España y en Portugal el mismo modelo de referencia costaría un euro más 3,99 respecto protectores para metal 3,99 suelen ser habituales más o menos al mismo precio y tenemos el mismo set de pinceles de brochas formado por 10 unidades a 7,99 que llevan en Portugal en el caso de España cuesta un euro menos 6,99 luego los clocks es otro de los artículos que podemos comprar también estos días en tienda física y en la web que en España cuesta 6,99 que sería el mismo precio y luego tenemos el tapete de entrada a 3,99 que le van a llevar a Portugal otros artículos relacionados con el exterior pues por ejemplo sí que tenemos la misma referencia veis que hay para plantar a 4,99 distintos tiestos 2,99 pero por ejemplo la misma referencia de la maceta para barandilla que en Portugal cuesta 6,99 sin embargo en España cuesta un euro más y luego el resto de artículos que van a llevar el 4 de marzo a Portugal a fecha de grabación y edición pues por ahora no están sí que puede ser que tengáis otras referencias pues para para cortar rastrillos las bolsas de hierbas que veis de capacidad 125 litros presión 4 bares pues las pistolas de agua a 4,99 y otra serie de accesorios que suelen ser habituales 4,99 y 1,49 gamma ecoline estas son las ofertas relacionadas con Parzai que llevan a 4 de marzo allí puede ser que te pille cerca que vayas en coche que te pille de vacaciones y antes de traes algún artículo pues veis un poquito más o menos como andan los precios allí de la marca Parzai del líder que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más información